Te encantan los campis del Perú con amor Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tú la novedas, de noche tú la luceras, iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tú la novedas, de noche tú la luceras, iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás, tu forma de amar De día tú la novedas, de noche tú la luceras, iluminando mi camino Los campis del Perú, sentimiento Quisiera ser ciego para no sentir este dolor Quisiera ser ciego para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte así Lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Quisiera ser ciego para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte así Lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Dime por qué No contestas Siempre te llamo Y suena ocupado ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! Te conocí Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón Mi corazón me pide a gritos Llamarlo ya Dime por qué Siempre te llamo Suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando Y no puedo más ¿Por qué No contestas ¿Con quién Te estás hablando? Si oír Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Y con amor Edil, Adolfo, Freddy y Ángel Los Jampis Los Jampis De Perú Sentimiento ¿Por qué No contestas ¿Con quién ¿Con quién Estás hablando? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Quiero tu voz ¿Con quién Alergado Quiero tu voz ¡Gracias!